Porque compartimos el amor ¡Solo el suyo! ¡Te quiero! ¡A los amigos! Dime los caballos Dime los caballos Dime los caballos Dime los caballos Decos increíbles ¡C Cyber! ¡Me sientes míles! ¡ACC Cyber! ¡Te spicy que lo pasaron Por acrobataron Los primeros Pues sigue la envidia, hoy no saben que nos queremos Porque no es lo verdadero, porque nunca busca tu cuerpo heredero Pues sigue la envidia, porque vas a volver Por lo que siempre nos preguntamos, porque compartimos este futuro Porque no es lo verdadero que sea que se muestra Pues sigue la envidia Pero sigue la envidia Porque no es lo verdadero, porque no es lo verdadero No sé que eres un hijo de riqueza Si olvides que no vas a su voluntad, que es el amor No sé que eres una envidia, aunque saben que nos queremos Porque yo no estoy en verdadero, porque nos vamos a estar El amor Treeza Baby, conmigo No sé que eres un hijo de riqueza Porque yo no soy un hijo de riqueza ¡Vamos a ver el video! ¿Por qué me pasa, policial? Me morré porque quiero checar a todos los huevos ¡Enséñenme los huevos ya! ¿Por qué te tomamos el pantalón? ¿Él no me está diciendo que le enseñen los huevos, tú es? Es un misterio, es no querer mirar ¡Dónde lo que fuera, pide! ¡Dónde lo que fuera, pide! ¡Uuuh! Salve con tu papada Seguramente lleno Se me ha pasado e' vivido Pide! ¡Uuuh! ¡Hau جúe treme! ¡Uuh, yo! ¡La buena sube! ¡Uuuh! No sé, la vida pensaron que no se habían acudiado, pero pillaron en cuenta que el terror que había pasado, con muchas ganas se quedaron en la cama, fue tan cargado. No sé, la vida pensaron que no se habían acudido, pero se habían acudido en la cama, fue tan cargado. y que suene este ritmo chico de adiós. Dejando al centro del milón las abruyas cuando lo tiraron y un salgando de bebecía y con ella no pararon donde hay un bravo en los huevos así me lo recortaron. Si, si no vuelvas al viento yo también eras sentado si un atractor duele mucho y un azul la voy enterrado se los enseño sin pie pero antes está equivocado. que la oportunidad no se ha rodeado y el ladrillo los miles y con huecos mares muertos si nadie no te da cuenta voy a escuchar los huevos y desde el clavo te espero que esta uniriendo San Diego. Sonó la nueve bendice, también Cante, cante policías En casos de los canciones, también te están viendo Cante, cante policías 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 Gracias.